La política venezolana se torna cada día más exigente, con una particularidad, que quienes más exigen son los ciudadanos. Buena parte de los dirigentes del país se acostumbró a la inercia o se resigna a surfear las horas encrespadas de la situación que se complica a medida que avanza el tiempo. Pero se complica no por la posibilidad de que se produzca una ruptura del orden constitucional y se cumplan las agoreras predicciones de aquellos que tienen una visión catastrofista de la situación. En relación con la lucidez que hoy exhibe la colectividad nacional, figura en primer término que ésta no quiere aventuras, ni ninguna de aquellas manifestaciones que condujeron a Venezuela a salidas que luego se convirtieron en auténticas trampas. Ejemplo, 18 de octubre de 1945, liderizado por Acción Democrática y la Fuerza Armada, y el 24 de noviembre de 1948, que comandó Marcos Pérez Jiménez. El país y su gente son otros actualmente. Quizá el dato más interesante que revelan las encuestas, me refiero a las serias y confiables, y no a las chimbas que proliferan, es la madurez de los entrevistados. El conocimiento que éstos tienen de la realidad y la propiedad con que responden las preguntas que les son formuladas. Estas consideraciones vienen al caso con motivo de los anuncios hechos por el presidente Maduro el martes 2 de este mes. Curioso, pero cierto. La reacción de los ciudadanos dista de la reacción que ha tenido la mayoría de los analistas y dirigentes políticos. Estos centran su atención en lo que pudiéramos llamar un hecho baladí. La desproporción entre las expectativas que pretendió crear el gobierno sobre los anuncios del jefe de Estado y lo que éste dijo la noche del pasado martes 2. El sacudón no se produjo, pero tampoco la frustración colectiva que supuestamente provocaría el hecho. La ciudadanía en general reaccionó ante el mensaje presidencial con serenidad, ubicando su actitud en un plano de comprensión y reconociendo el esfuerzo que el gobierno está haciendo para encarar la crisis. Adoptando medidas que nunca antes se habían tomado en Venezuela. Como por ejemplo, una reformulación del funcionamiento del Ejecutivo con la creación del colegiado que institucionaliza la derivación con el fortalecimiento de la propuesta chavista sobre el gobierno comunal, su implementación práctica y consagración de las atribuciones para asumir aquellos temas que más afectan a la comunidad. Desabastecimiento, caída de la producción, inseguridad, etc. Y algo que nunca fue capaz de abordar con decisión el Estado venezolano. La agilización de la administración pública, la eliminación de trámites engorrosos, las famosas alcabalas, fuente primaria de la corrupción en Venezuela. No se trata, en mi concepto, de una revolución, pero sí de una verdad reforma que echa las bases para la democratización del poder en Venezuela. Que garantiza la participación del pueblo en la toma de decisiones y abre caminos a un nuevo tipo de economía. A un desarrollo territorial armónico y moderniza y agiliza la función gobernante. En otro programa haré nuevos comentarios sobre este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!